Ante la difícil situación económica que se vive en el país, donde ha habido aumento en mercancías y a pocos días de que dé inicio formalmente el ciclo escolar 2016-2017, padres de familia acuden a las casas de empeño para conseguir dinero, dejando todo tipo de artículos y prendas para solventar el gasto de artículos escolares. En un recorrido por algunas de estas instituciones prestamistas, ubicadas en la ciudad de Campeche, algunos padres de familia señalaron que si bien reconocen el apoyo del gobierno del estado por regalar útiles escolares, de todos modos tienen que acudir al préstamo dejando empeñados lo poco o mucho que tienen para comprar zapatos, mochilas y uniformes de sus hijos que regresan a clases el próximo lunes 22 de agosto. El sueldo que hay no rinde, en realidad sí, porque ahora sí que no tiene un otro recurso más que buscar cómo tratar de comprar a los hijos a los chiquitos. En sí no he empeñado grandes cosas, porque para poder sacar las cosas, cuando mucho está mil pesos. ¿Cómo que empeñas ustedes? No he empeñado mis prendas. La verdad es mucho y pues no alcanza. Hay veces mil, mil doscientos, mil cuatrocientos, sí hemos tenido que recurrir allá, pues la verdad no hay trabajo y no están pagando el precio del trabajo como debe de ser. Es triste porque si no hay dinero los niños no pueden estudiar igual. Ya empeñamos ya para comprar. ¿Qué empeño? Pues unas cadenas. Depende, hay situaciones que sí, pero no. El empeñar es regalar ya de una vez, vende lo mejor y ya. Solventamos lo necesario y agarramos los medios que tenemos que son los útiles que da el gobierno. ¿Vendiendo algunas cosas? Las casas de empeño son las más beneficiadas en esta temporada, pues alcanzan un repunte de hasta un 70%, porque ofrecen promociones de descuento a quienes realizan puntuales sus pagos, mientras que los padres de familia tienen que desprenderse de sus pertenencias, porque el gasto que realizan varía de acuerdo al número de hijos, del nivel educativo que cursan y si el plantel educativo es público o particular, porque una lista de útiles puede ir desde 350 pesos hasta los 1.500 pesos, sin contar los uniformes y si les pidieran cuota escolar. Sí, vale la pena, vale la pena la realidad, sí, para poder comprar los útiles de los niños, porque la verdad con el sueldo que tienen ahorita los esposos, si comemos no compramos los útiles y si compramos los útiles no comemos. Hay que trabajar también para poder ayudarlos a ellos. Cada año se ayudan los padres con lo que regala el gobierno, pues lo que tienen becas también, hay mucha ayuda ahorita. A mí me acostumbró mi esposo, me dice, si tú yo gano 100, tú no puedes gastar 150, porque vas prestando, prestando, lo que va a pasar es endeudarte más, hay que gastar lo que hay y ponerse lo que hay. Pues son cuatro, uno en krinder, la otra en primaria, una en secundaria y una en prepa. Sí, pues nada más en libretas de la de la primaria, fueron como 300 pesos porque piden la marca peluche, la costurada. En lo que todos los padres de familia coinciden es que bien vale la pena el gasto y sacrificio, pues es una inversión que garantiza la educación de sus hijos para que puedan tener un mejor nivel de vida. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Virginia Colín.